Música Socio, hincha, simpatizante, bienvenido, esto es Cremería TV Música Sentado al costado, no tengo remedio Música Voy a confundirme y quizás ya no piense más Música Estamos en la pantalla de Canal 10 Buenas noches a todos, buenas noches a todos los amigos de Cremería A todos los amigos del deporte rojinegro A todos los hinchas, a todos los simpatizantes Que están tanto en Garcananía, en la región como en el mundo Nos pueden seguir, recuerden ustedes también por nuestro canal oficial de Youtube Cremería TV, allí usted puede ver todos los programas completos de Cremería TV Que bien, hoy están saliendo, hoy estamos entregando el tercer programa Del año, de la temporada y de la historia de este programa que hemos hecho para todos ustedes En primera instancia queremos contarles que vamos a tener muchísima información como siempre Todo lo que ha sucedido durante el fin de semana Tenemos espatines, fútbol menor, básquetbol menor El básquetbol de primera división se lo mostramos la semana pasada Recuerda usted que Cremería había jugado el miércoles Que había vencido a Alba Argentina de Maciel por 71 a 38 Y que recién va a jugar mañana viernes a las 21 a 30 horas En condición de local antes deportivo de las parejas Hay una nueva disciplina que a partir del próximo martes 4 de abril Va a estar comenzando sus actividades aquí en el complejo deportivo Nosotros, antes que nada, obviamente que estamos en las canchas de tenis De nuestro predio, nuestro grandioso predio Recuerda usted que hace un par de semanas atrás Le mostrábamos las remodelaciones que le habían hecho a estas canchas Y bueno, nosotros escogimos este lugar para estar con ustedes en este tercer programa Y para mostrárselo más de cerca Para que usted lo aprecie de alguna forma, de una manera diferente Bien, en cuanto a lo que tiene que ver, les decía Básquetbol menor, fútbol menor Tenemos la nueva disciplina que va a ser yoga A partir del próximo martes 4 de abril Y vamos a tener una entrevista En cuanto a lo que refiere a esta nueva disciplina A partir de la próxima semana en nuestra institución En cuanto a lo que tiene que ver también con las diferentes actividades Hubo fútbol de primera, lamentablemente otra derrota Para el conjunto de Sergio Chuchu La segunda en tres fechas No hay que volverse locos Hay que estar tranquilos Porque un campeonato largo de 18 fechas que recién comienza Faltan 15 partidos por delante Y el próximo domingo Germería estará visitando al club atlético Correa Obviamente aquí en la vecina localidad Por otra parte, gran victoria del rugby La habíamos mostrado la semana pasada Un amistoso de rugby Dos amistosos en realidad Teniendo en cuenta que se había jugado frente a Norte Y frente al más fuerte de Las Rosas Dos derrotas para el equipo del Ranalux Que con un equipo mezclado Había hecho sus primeras armas De acuerdo a lo que tiene que ver con el final de la pretemporada Y en la primera fecha del campeonato del nivel 3 De la Unión de Rugby de Rosario Golió al conjunto de Roldán Rugby Club Por 47 a 7 Gran victoria del equipo de Ranalux Ya se los vamos a estar contando más adelante Pero en el inicio de este programa Vamos a hablar de las artes marciales Vamos a hablar de una que tiene que ver En realidad todas tienen que ver con la defensa personal Pero en este caso Una que onda muchísimo más En los detalles Que tienen que ver con la defensa personal Porque no tiene competencia No es un deporte olímpico Como lo va a decir su sensei A continuación Hablamos con Gastón Coco Marx Uno de los senseis también reconocidos Sensei, sensei aclaro por las dudas Sensei reconocido de la región Gastón Coco Marx Que está en nuestra institución Desde hace 6 temporadas Sexto año del Aikido En el club atlético Karkaraniá El dojo Kyawase Reabrió sus puertas en la temporada 2017 Y nos cuenta para qué sirve A qué se dedica el Aikido Y por qué llama la atención En tantos Aikidokas La temporada 2017 para las artes marciales También ha comenzado En esta oportunidad La primera que les presentamos a ustedes Es Aikido La disciplina marcial no competitiva Con la que cuenta nuestra institución Dio inicio el pasado miércoles Primero de marzo Allí en el complejo deportivo Donde con las clases para niños y grandes Puso en marcha la nueva temporada Consultamos qué es lo que busca El participante del Aikido Mirá El Aikido No es un deporte olímpico Viste No tiene competencia El creador del Aikido Bueno que lo tenemos aquí Osensei Morihei Ueshiba Cuando lo creó Al arte marcial Fue creado Quitándole todo tipo de Competencia De egoísmo De soberbia Porque Vamos a decir la verdad En todo arte marcial Uno siempre En todo arte marcial Cualquier deporte de competencia Y siempre está la parte egoísta Sana Sanamente Pero siempre uno siempre quiere ganar Quiere vencer al otro Bueno Aquí no es así Porque es un arte marcial defensivo Que fue creado Para no prestar nuestro cuerpo Para destruir Estoy hablando de destruir En un sentido muy amplio Eso abarca Toda parte de soberbia Como te decía antes De egocentrismo De querer ser más que otro Todo eso queda afuera Del dollo Del lugar de práctica Acá se viene A aprender a defenderse Si nos atacan Acá se viene A encontrar un clima de camaradería Por eso tampoco hay Al no haber competencia Nadie es más que nadie Acá somos todos iguales Y la verdadera competencia Tiene que ser con uno mismo En el Aikido Tenemos que vencer A nosotros mismos Digamos Día a día Superarnos Superarnos Y progresar día a día En el aprendizaje Eso un poco resumido Es lo que tiene que aspirar Todo artista marcial Ir rindiendo de cinturones Es una manera de ser Un estímulo ¿Por qué? Porque vamos pasando De una etapa a otra Pero lo importante es El cinturón Es un pedazo de tela Que sostiene la chaqueta Yo siempre digo a mi alumno Que lo importante Es lo que uno Incorpora Mentalmente Lo que uno va aprendiendo Si viene el cinto Cuando vamos pasando De amarillo A naranja A naranja Verde Verde azul Y así sucesivamente Hasta negro Es no deja de ser Un pedazo de tela De color Que sostiene la chaqueta Lo que importa Lo que uno Realmente Va aprendiendo Con el correo De la práctica Y de los años Que suben Arriba del tatami Porque no hay otra manera De aprender Más que venir a entrenar No tenemos No podemos Ponernos adelante Una computadora Y viendo una técnica De Aikido Y decir Ah que fácil Yo la podría hacer No Tenemos que venir A entrenar A transpirar Y bueno Y estar en este clima De armonía Con los compañeros Aprovechamos la ocasión También para consultar A un sensei De una de las disciplinas Marciales En este caso De Aikido Como bien decimos Y bien repetimos Teniendo en cuenta Que estamos hablando De ellos Sobre el mito Verdad De la mano prohibida Mira Eso es Un poco De La mano prohibida Digamos Muy abarcativo Y es para Es realmente Nos demandaría Mucho tiempo A la hora De ver Como se podría Llegar a desarrollar Digamos En la calle Como quien dice El tema de La mano prohibida Yo a mi alumno Obviamente A todos Le digo lo mismo Yo aquí No vengo A enseñarle A que salgan A pelear A que salgan A destruir Porque no hay La idea De la Aikidoka La Aikidoka Simplemente Se va a venir A defender Si es que lo atacan Hoy por hoy La calle Está muy difícil Para todos Tanto para los que somos Artistas marciales Como los que no En la calle Nadie es más que nadie Somos todos iguales Aquel que practica Un arte marcial Y yo diría Que supuestamente A lo mejor Va a tener Un cierto grado De tener Un poco más De chance De defenderse Un poquito mejor Que aquel Que no sabe nada Que no sabe nada Pero realmente Hoy por hoy Está muy difícil Y la mejor pelea O la mejor contienda Es aquella Que se evita ¿Me explico? Entonces realmente Pasa por ese lado Hay que evitar Todo tipo de peleas Discusiones El mundo Está muy difícil Fíjate que Uno Ya no te asombra De ciertas cosas Que pasan En la calle Y está Todo el mundo Muy alterado Muy sacado Por determinados problemas Y por el factor De la droga Que está quemando Cabeza Más de uno Entonces acá Una Aikidoka Lo que tiene que hacer Es Tratar de hacerle ver Al oponente Que nunca hay que Entrar en conflicto Con ellos Es una educación Tenemos que educar A la gente A que no queremos Tener conflicto Una Aikidoka Va a emplear Una técnica De Aikido Si realmente Lo atacan Si no No Entonces ahí Más o menos Es un arte marcial Que no es de ataque Si no es defensivo Gastón Marx No está muy lejos De lo que quiere lograr En seis años El Aikido Creció mucho ¿No? Ha crecido Nosotros empezamos El 18 de marzo Del año 2011 Aquí Entonces este año Va a ser Seis años Que yo empecé A enseñar acá Yo arranqué Era primer Dan Hoy soy segundo Dan Que rendí En noviembre de 2013 Rendí Mi segundo Dan La disciplina Ha crecido muchísimo Ya tenemos dos turnos Como verás Tenemos los turnos De los más pequeños Y los turnos De adultos Mis alumnos Gracias a Dios Han ido rindiendo Han ido progresando Ellos Rindiendo de cinturón Y demás Y bueno La verdad Que yo estoy muy contento Porque digamos Eso quiere decir Que el trabajo No fue en vano Y que ellos Fueron captando Lo que es el Aikido Bueno Poniendo también Mucho esmero Al venir a entrenar Si hace calor Si hace calor Si hace frío Si llueve Si está cansado Por el trabajo Si te duele un poco La cabeza Porque está medio resfriado Vienen igual Los chicos La verdad Tienen una predisposición Un entusiasmo Y unas ganas Bárbaras Le ponen a la clase Y eso ayuda mucho Seguimos conservando Los alumnos Que vinieron por aquella Por primera vez En ese 18 de marzo Del 2011 Se han incorporado Nuevos alumnos Bueno La verdad Que estamos muy contentos Contamos con un Con un plantel Como quien dice Entre chicos Y adultos De 20 alumnos Que no es poco Por último Para cerrar La invitación A la disciplina Hecha por el propio profesor Animate A la práctica del Aikido Que vengan Que las puertas Están abiertas Aquí en el complejo Para ambos sexos Tanto para mujeres Como hombres No hay límite de edad No hay límite de peso Estatura Acá El más petiso Practica con el más alto A ver El Aikido Fue creado Para ello Para que no haya Diversidad Y que no haya Discriminación Entonces Cualquiera puede venir A entrenar Eso si tiene que tener Muchas ganas De aprender Y voluntad Lunes Y miércoles De 21 A 22 30 Acá en el complejo De Club Cargarañá Y los más chiquitos Como te decía De 12 a 14 años De 12 a 14 años Lo recalco Por el tema de la edad De 20 A 21 horas Bien El agradecimiento Obviamente A Gastón Coco Marx Por la buena predisposición En cuanto a Esta entrevista Para que usted Conozca Obviamente Los pormenores Que tiene Una disciplina Tal como el Aikido Que se encuentra Aquí en nuestra institución Hace 6 años Como bien lo decía Gastón Marx Y para que sirve Para que ustedes Para aquellos Que están interesados Se sumen A una disciplina Como esta Que en tiempos Difíciles Tal vez Es muy necesaria Lamentablemente Es una realidad Y esto Hay que Contarlo como es Bien De esta manera Vamos llegando Al final De este primer bloque En el próximo bloque En la próxima entrega De este Tercer programa De Cremería TV Usted va a tener Todo lo que ha sucedido Con los deportes menores Con patín Con basquetbol formativo Con el basquetbol menor Obviamente Con lo que ha sucedido Con el fútbol menor Porque se ha disputado La primera fecha Cuarta Tercera Perdón En cuanto a lo que tiene que ver Con el basquetbol formativo Y obviamente Muchísimo más Para más adelante También En el próximo bloque Les contamos Cuál es Y cómo No cuál es Porque ya se lo dijimos Sino De qué forma Se va a desarrollar La yoga Dentro del club atlético Quercaraña